¡Suscríbete! 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 Que no digas toshé moviendo la duca franca Dibujaron en el debate presidencial y ese flash Porque sacamos tantos votos que no llegan ni al balotash Tampoco por paz, esto es solo por mi paz Madre, ¿cómo te puedo explicar? Simplemente así nomás, entrando en el crack Voy a escuchar una cosa que te pienso yo explicar Si hubieses llegado al balotash sería porque se aprobó el voto digital No es el voto digital, tampoco se trata de ser un campeón Esto se preocupa por el balotash con el balotero Se me olvidó pero tampoco es tan mala Porque ustedes se trabaron los dos no uno, así que chupala ¡Tiempo! ¡Tiempo! Decisión de jurado a la cuesta de 3, 2, 1